Hola cocinacas, la receta que vamos a aprender a cocinar hoy es un tradicional bacalao con garbanzos y salsa de tomate. ¿No es eso hace la boca agua? Ya veréis que sencilla. Para cocinar este delicioso plato vamos a utilizar entre 200 y 300 gramos de bacalao desmigado desalado, 150 gramos de garbanzos precocidos, una cebolla bien picada, medio pimiento rojo cortado en tiras, un diente de ajo picado, un cuenco de salsa de tomate, dos cucharadas de vino blanco, sal y aceite de oliva. En una olla a fuego medio ponemos el aceite de oliva. Cuando esté caliente añadimos el ajo picado y dejamos que se empiece a hacer. Antes de que empiece a coger color añadimos la cebolla picada, removemos y dejamos que se cocine un poco y suelte su agua durante unos minutos. Incorporamos el pimiento rojo en tiras y añadimos una buena pizca de sal. Dejamos que la verdura poche unos minutos. Cuando la verdura está pochada incorporamos los garbanzos precocidos, removemos bien y dejamos un par de minutos que todo se cocine. Añadimos el bacalao desmigado a la olla y removemos de nuevo. Ponemos dos cucharadas aproximadamente de vino blanco y subimos el fuego para que se evapore bien. Bajamos el fuego de nuevo, incorporamos finalmente la salsa de tomate y removemos para que todos los ingredientes se impregnen. Tapamos la olla y dejamos que se termine de cocinar a fuego medio bajo durante 10 minutos. Removemos de vez en cuando para vigilar que no se pegue. Y ya tenemos listo nuestro bacalao con garbanzos y salsa de tomate. ¡Os va a encantar! Esperamos que os haya gustado la receta. Si es así, háznoslo saber con un like, comparte la receta con algún amigo cocinillas y suscríbete a nuestro canal. No olvides darle a la campanita para no perderte ninguna de nuestras recetas. Y recuerda, hacerlo tú mismo es más divertido y saludable. ¡Hasta pronto Cocina Cash!